Todo se transforma con la magia Todo se mueve de punta a punta Este es el baile de las chupas Chupa, chupa, chupa con la mano Chiquitita, chupa, chupa, chupa con los pies Chiquitita, chupa, chupa, chupa la cabeza Guarda conmigo y chupate bien Chiquitita, chupa, chupa, chupa con la mano Chiquitita, chupa, chupa, chupa con los pies Chupa, chupa, chupa la cabeza Guarda conmigo y chupate bien Chupa No existe los miedos cuando mueras Ni te oyes de ganas de llorar Solo está tu cuerpo y tus sentimientos Para que se sientan de verdad Todo es una fiesta de sonidos Solo hay que escuchar con atención La puerta hace igual La lluvia hace fin En un pase Y yo te hago La, 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 la Todo se mueve de punta a punta Este es el baile de las rechupas Chupa, chupa, chupa con las manos Chiquitita, chupa, chupa, chupa ¿Viste el lindo que está? Una empleada de Martín Bueno, ya tenemos todo preparadito para el concurso Vamos todavía ¿De dónde hay que mandar esto? Esperá, esperá que por acá tenía El recorte del diario Hay que firmarlo con un pseudónimo Y poner en un sobre cerrado El nombre verdadero del autor ¿Y ya pensaste el pseudónimo? No, todavía no lo decí Pero en el sobre cerrado El nombre de Samantha la usó La micutigutica ¿Te imaginas si llega a ganar La sorpresa que se lleva? Pero esto del concurso de poesía Es una taradeza, hermano Si ganas Imaginate que ganas ¿Qué te van a dar? Una medallita ¿Qué te dan nada? Sí, una medallita Te dan Y cinco mil dólares Caramba A ver Ojo con el tiempo que perdés Son cinco mil dólares ¿Cómo empezó a gustar la poesía? Este Me gusta, me gusta Pero no entiendo un soto Esto, yo no sé Entonces quiere decir que es tan buena Porque darle poemas a este Es como tirarle margaritas a los chanchos ¿Viste? Vaya, cara con trampa ¿Qué me cargarás? Vaya saliendo Tienes razón Cara con trampa Vale, dale que yo lo sigo Vaya saliendo Bueno, dale, dale Cicatero Como rarita La joda con esto que la uro Es como el salchiquio Dale, cartero Cara con trampa Qué hijo Bueno, ¿y se puede saber Por qué veniste tan temprano por acá? Para avisarte que no voy a poder tomar el té con poesía Ay, qué pena ¿Por qué? Porque Solcito está enferma Y me quería quedar a cuidarla Me parece muy bien ¿Y vos cómo estás? Muy bien En el hogar estamos muy entusiasmadas con el concurso de rojo Ajá ¿Y a quién van a nombrar para que represente al hogar? Todavía no sabemos Pero se formó un jurado Con Clarita, Ginetti y Belén Pero no creo que Belén pueda hacerlo Estamos mal Claro, con enfermedades son Bueno, pero ojalá que se arregle todo pronto ¿No es cierto? ¿Te gusta? Ah, ¿qué haces por acá? ¿Veniste a dormir? No, vine a visitar a Valentín Ah Bueno, yo me voy Bueno, mi amor No te olvides que queda pendiente una salida, ¿eh? Sí, está bien Chao ¿Querés que te prepare la leche? Julián Eh, Lolo Sí, pase Hola Bueno Cierro acá Por favor Sí ¿Cómo le va? Bien Vengo a entregar unos originales para presentar en el concurso de poesía Muy bien Espera Bueno Gracias ¿Su nombre? Samantha Maceo ¿Vos sos Samantha Maceo? No No, no No, yo no soy Samantha Como es Este, no Vengo a entregarlos en nombre de ella No, no, no No es posible Tiene que venir ella personalmente a entregar el trabajo Ah, ¿por qué no es posible? No, no Porque tiene que venir acá Tiene que llenar la planilla Tiene que firmarla Además yo le hago una entrevista Que se daría a conocer en el caso de que el trabajo resultara ganador ¿Entendés? Eh, pero bueno Ya vine yo, así que no Pero no, no, no No hay forma Tiene que venir ella Y tiene que ser hoy Porque ya cerramos la instrucción Tenemos que elegir a la que va a concursar hoy mismo ¿Y por qué tanto pura? Porque así voy a tener más tiempo para ensayar ¿Cómo sabes que vas a ser la elegida? Porque fue la que mejor bailó Discúlpame, Cintia Pero para mí la mejor es Georgie Georgie No sabe ni moverse Estás equivocada Georgie baila bastante bien Pero para mí la mejor es Vero Vero Ay, no lo tiene nada de gracia Para mí sí Viva Vero No le vamos a ganar a nadie Además lo decís para hacerme enojar a mí Con yo sí, sí tenemos posibilidad Callate la boca Me caso si quiero Aunque grites como una loca Yo nunca te voy a votar Porque me tenés envidia Eh, ¿qué pasa? ¿Qué es todo este jaleo? ¿Qué sucede aquí? ¿Vos aquí está carada? No, no Sin insultos Hombre, que Sol está bastante mal ¿Qué le pasa? Bueno, le pasa que necesita silencio para recuperarse La fiebre no le afloja ¿Todavía está con fiebre? Sí Bueno, y ahora ¿Por qué peleabas? Mami Mami Mami, no te vayas Mami Yo quiero verte Mami Bebé Me acuerdo que también son mis ojos Mami ¿Bien? También son mis mamás Mami Ya le va a bajar, tonta. ¡Ojo! ¡Don Ramiro! ¡Qué alegría de tenerlo por acá! ¡Qué sorpresa! ¿Qué tal, Ernestina? Estoy buscando a Ginette. Sí, la señorita Ginette fue al banco a hacer unos trámites, pero enseguida es hasta acá. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Quiere esperarla en la oficina? No, 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 aquí estoy viendo. Tráigame un café, por favor. Pero, ¿cómo no? Permíteme. Buenas tardes. ¿Qué hace acá? ¿Quiere ver su obra? No. Vine a hablar personalmente con Ginette, para que tengan un especial cuidado con Sol, para que le brinden todas las comodidades que hay aquí en el hogar. Pero qué amable. Gracias a usted, Sol está muy, pero muy cómodo. ¿Quiere subir a verla? No. En este momento, prefiero menos. ¿Por qué no? Porque tengo otras cosas que hacer. Vine un ratito, nada más. Así que un ratito. Si no sube conmigo, voy a armar un escándalo terrible acá mismo. Por favor, tranquilízate, ¿querés? Hasta que no suba, no pienso tranquilizarme. Quiero que vea lo bien que está sola en este lugar. Buenas tardes, señor Temor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Miguel Ajo. Que así desde ayer. ¿Qué le parece? ¿Cuánta fiebre tiene? Más de 39, no le baja. ¿Qué le parece? ¿Mamita? ¿Mami? ¿Vení? ¿Está conforme, Morán? Es un espectáculo, ¿no? Llamas a su mamá, pero no hay nadie que la escuche. Déjame en paz, querés. Esto pasa porque vos te empecinaste. La culpa es tuya. Pero no tiene por qué pagarlo en este caso. Ella no tiene nada que ver. Si vos no tuvieras fijado, Martín, todo esto le estaría pasando. No, vos tendrías que buscarte a alguien de tu propia condición. Alguien que esté a tu alcance, ¿entendés? A mí no me va a engañar. Yo no tengo la culpa de nada. Ni Sol ni Martín. Acá el único culpable es usted. Pero vos podrías evitar todo este sufrimiento. Usted también podría. Pero claro, al gran moral nada lo conmueve. Solo está sola, desprotegida, pidiendo por su mamá muerta. Y usted ni sin musa. ¿Por qué no tiene fantasía? ¿Terminaste? No. Sol y yo podremos ser juguetes tuyos. Pero usted está condenado. Usted va directo al infierno. Y todo el mal que está tembrando se va a volver. Se necesita permiso para poder caminar. Esta es la cuadra más dura. Y todo el mal que está tembrando. 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 Y todo el mal que está trabajando de incógnito. Y todo el mal que está tembrando. No lo entregué. Al final no pude. Porque hay que ir con el verdadero autor. ¿Y qué vas a hacer? ¿La verdad Samantha? No. No. ¿Y que vas a mandar otra minita que se va a pasar por Samanta? No, no, no. Si no, Samanta, esta mina llega a ganar, se entera de todo, Samanta. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, voy a hacer algo parecido. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, Edelina. ¿Llegó la correspondencia? Todavía no. Quería decirle algo. De ahora en más, y hasta nueva orden, toda la correspondencia que llegue a la casa me la entregamos. En mano. Está bien, como usted diga. Edelina, mira, ni una palabra de lo que le dije a Valentina. Bueno, está bien. Permítame. Ay, Valentina, ¿qué tal? ¿Bien? Hola. Bien, gracias, Carmen. ¿Y vos cómo estás? Ay, recio. ¿Alguna novedad? No, no ninguna. Ah, recién cuando guardaba el curso en el carácter, me pareció que salía a mi lado. Sí, vino a verme para decirme que no podía salir conmigo. Parece que suele estar enferma, no está nada bien, pobrecita. Qué barbaridad, pobre criatura. Bueno, pero por lo menos en el hogar va a estar bien atendida. Por Clara, Saverio, y por las nenas que son tan amorosas. Sí, bonitas son, pero cuando se ponen a bailar esa música salvaje, parecen una tribu primitiva. Carmen, por favor, no digas eso. Están tan entusiasmadas que van a elegir a una chica para que participe en el concurso de baile. Por favor. Sí, es cierto. Y lo quieren hacer tan profesional que hasta formaron un jurado en el que participan. Belén, Clara y Ginette. Sí. Mirá qué bien. Ramiro. Qué sorpresa. Hola. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Nada. Vine a verte por la chica. Ah, sí, Sol. Está un poco enfermita. Bueno, quiero que se le dé la mejor atención. A mí no me extraña que le digas eso. Se trata a todas las chicas por igual. Así que no tenés que preocuparte por esto en especial. Bueno, entonces me quedo tranquilo. Dentro de todo, ¿no? Bueno, ¿me vas a decir lo que te pasa o no? No, no, no me pasa nada, nada. Bueno, me tengo que ir, ¿eh? Esta noche nos vemos. Bueno, chao. Chao, chao. Ginette, decime. ¿Vos crees que yo me voy a ir al infierno? Ay, Ramiro, por favor, qué pregunta más loca. Bueno, para empezar, yo no creo en el infierno. No, yo tampoco. Pero aunque no exista, ¿vos crees que yo me lo merezco? Y la verdad, sí. Lo tendrías bastante merecido. Claro, vos pensarás que yo disfruto con todo esto que hago, ¿no? Pero yo no disfruto. Te lo puedo asegurar. Lo que pasa es que mis obligaciones como empresario, como jefe de familia... Está bien, está bien, Ramiro, me lo dijiste millones de veces. Lo que pasa es que vos te lo repetís para convencerte a vos mismo. Te cuesta. Sí, es posible, sí. ¿Y ahora qué? ¿Se te dio por pensar eso? No, no, por nada, por nada. Lo que pasa es que hoy una persona me dijo que... Bueno, todo lo que yo estoy sembrando se va a volver en mi contra. Que voy camino al infierno. ¿Estaba de vos escuchando esas tonterías? Camino, no lo están. Sí, sí, claro, son tonterías. Tenés razón. Perdón. Está bien. El que te dijo eso tenía razón, Ramiro, querido. Pero le faltó decirte que tu infierno lo vas a vivir acá, en la tierra. ¿Y para qué querés mi documento? Bueno, porque Martín me sacó un seguro de vida y yo te quiero poner a vos como beneficiario. Vos son mi goticoti. ¿A mí? ¿Pero no tendrás que ponerle a tu hermana? No, porque vos estás tan solita y yo te veo y vos sos mi amasito. Gracias, mi amor. Bueno. Ay, no. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Ay, cosita. No es, no es, no es. Chico, listo, ¿eh? ¿Y dónde vamos ahora? A la casa de mi hermana. ¿Pero es qué? Para buscar todo lo que necesitamos. ¿Vamos, no? Dale, vamos, vamos. Vamos rápido. Vuelta. Vuelta. No, la vuelta. 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 Bueno, está muy bien, ¿eh? Falta sacar la media vuelta para atrás, pero el resto está bien. ¿Crees? Gracias. Pero, ¿crees? Bueno, gracias. Tenemos que elegir a la ciudad concursar hoy mismo, pero viene la fecha encima. Sí, eso va a estar mañana. Pero sin Belén, porque con el tema de Sol no está por estas cosas. ¿Y entonces va a faltar un jurado? ¡No! Y me parece una falta de respeto que me hayan dejado de lado al formar el jurado que las va a evaluar. ¿Sabe qué pasa, señora? Justamente conmigo, que soy la fundadora del hogar, cometieron semejante descortesía. Usted nos dijo que odiaba el rojo. Eso no tiene nada que ver. Yo tengo que estar al tanto de todo lo que se hace acá. Máxime, cuando la elegida va a representar al hogar. Nada menos. Bueno, ¿a qué hora tengo que venir mañana para participar del jurado? No, esa no me toquen. No, esa no me toquen. No, esa no me toquen. No, no me toquen. Me queda linda, me queda linda. ¿Qué es eso? Clarita, yo te voy a explicar. ¿Dónde pongo esto? Déjalo aquí nomás. Decirle a Clarita que lave rápido esto, porque la señorita Ginette está esperando más gente. Lo voy a lavar yo, porque Clarita tuvo que irsearte. Como quieras. Dios mío, pensar que casi yo armo algo con esta mujer. ¡Qué trastornada! ¿Le haría una tarta? No, hoy no hice nada especial. A sentaros todas, vamos, vamos. Así coméis las tortadas y no engordáis tanto. Vamos. ¿Cómo amaneció Sol? Bien, mejor. Se ha despertado y no tiene ocasión. Niebre me va a agarrar a mí cuando la vea Carmen haciendo de jurado. Chicas, ¿te imaginan a Carmen bailando un rock? ¿Y cómo se enteró ella de que iba a haber jurado? Seguro que se lo contó el buzón de Julián. ¿Cómo sabe? ¿Y si no quién? No sé, pero no tenemos por qué acusarlo. No tenemos pruebas. Además se le está cambiando. Vos también estás cambiando. ¿No será que te re gusta y por eso lo defendés? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Hola. ¿Y? ¿Cómo estás Sol? Mejor. Por suerte ya le bajo la fiebre. Ah, bueno, menos mal. Ah, yo creo que no hay más. Sí, es lógico. Necesitás un buen descanso. Te voy a contar algo divertido. Hace un rato cuando entraba, me lo encontré al piso con los chicos. Revolviendo todo tu placar y probando esa ropa. ¿En serio? Sí. No sabés, está loco. ¿Sabés lo que piensas, ¿verdad? Va a ir a ver un chico. No te interesa lo que te estoy contando, ¿no? No, 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 no. No, no, no. Ya sé, es por Sol. Bueno, no te preocupes. Esto va a estar mejor. Estoy así por mí. Terminé con Martín. ¿Qué es esto? Al final, vos estás loca. No me quedaba otro camino. ¿Era Sol o Martín? ¿No te imaginas lo que me costó decírselo? El día que me morí, tuve que decirle que dudaba de lo que siento y que lo amo. No podés reventarte la vida así. Tienes que armarte atrás con esa ridícula y contarle todo a Martín. No, 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 aunque esté sufriendo como una loca, no, no voy a cambiar nada. Claro, yo no puedo arriesgarme a perder a Sol. Pero te estás condenando sola, Belén. No me queda otra. Ya está. Ya lo hice. No me puedo echar atrás. Mi relación con Martín... Terminó para siempre. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Que tenga mucha suerte. Gracias. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adelante, pase. ¿Listo? Adelante. ¿En qué puedo ayudar, la señorita? Soy Samantha. Samantha Mateo. Vine a... A entregarme el material. Tome asiento. Toma. Muy amable. ¿Te dijeron que... Que tenía que venir personalmente? Sí. ¡Ah, sí! Ya recuerdo. Vino un muchacho... Bastante parecido a vos. Sí. Sí, sí. Mi hermano mechizo. De chiquitos que éramos idénticos. Pero claro. Somos ejercicios y él salió varón, bien machito. Sí, claro. Bueno, vamos a hacer la ficha. ¿Nombre? ¿Nombre? Samantha Mateo. Samantha... Samantha... ¿Estado civil? Soltero. Tera. Soltera. ¿Nacionalidad? Argentina. Argentina. ¿Tenés la cédula? ¿El documento? Sí, sí. El documento. El documento. Vamos a buscarse el documento. Ah. Ah. Acá está. Ah. Acá está. No quiere salir. Ah, jajaja. Acá está el documento. Ah, a ver. Qué cambiada que estás. Estás morocha acá. Ah, sí. Sí, porque a mí me encanta cambiar de look. Yo me encanta, me encanta. Yo no sé qué tengo, pero me canso, me canso de ser siempre igual. Claro. ¿Me podrías decir el título del libro que está presentando? ¿El título? No lo pensé. No. Bueno, pero yo lo tengo que poner en la planilla. Ah, está bien. Lo que pasa es que no me viene preparado. Porque digo el título que no lo tengo preparado. Bueno, yo creo que a una creadora como vos no le va a resultar difícil. ¿No es cierto? Si pudiste escribir toda esta poesía no vas a tener problemas. Qué tierno. No, claro, tiene razón. A ver, déjeme pensar. Quiero poner algo que sea original. Algo que impacte. Ay, qué emoción. Qué maravilla. Qué emoción es ver a un artista creando. A ver. Ya casi lo tengo. Le voy a poner... Pueba. Cúrate rápido, Sol. Así vas a poder estar en un concurso. Lo único bueno de estar enferma es que por lo menos Hermetina no te grita. Pobrecita. No hay nada que le haga dejar de estar triste. Bueno, aquí está la merienda para la convaleciente. ¿Convaleciente? Convaleciente. Que convalece. ¿Por qué no nos encastece a los averios? Quiere decir la que está enferma. A ver si me entendéis. Solcito, aquí te traigo esta factura que te va a encantar. No, no quiero. Pero hija, a tu edad tienes que comer. Es que no quiero. Mira, tú te vas a comer esta factura, aunque yo tenga que ir allí, y dártela en la boca una a una. ¡Ay! 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 ¡Ay, gracias! ¡Ay! ¡Ay! Ay, Saberio, qué manía tan rara de servir. Qué graciosilla que eres, ¿eh? Me he caído por culpa de esto. ¿Quién ha dejado este marcador tirado allí en el piso? ¡Ay! ¡Qué golpe que me he dado! ¡Hombre! Que no es para reírse, que es una desgracia. Es que nos da risa lo que decís. No tanta risa. El desorden no sirve para nada. Sí sirve. Mira. ¡Ah, pero mira tú qué bien! Te estás riendo de mí tú también. ¡Ahora verás lo que hago yo con las que se burlan de mí! ¡Ahora verás tú! 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 ¡Moyó! ¡Ahora verás tú! ¡Ahora verás tú! ¡Ahora verás tú! ¡No sé por allá! Vine a hablar con vos. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Te quería preguntar si vos volviste a abrir la boca. ¿De qué hablas? Del jurado para el concurso. Vos se lo dijiste a Carmen, ¿no? No, 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 en serio, yo no sé. Tal vez Julián no soy tarada. El único que pudo haber sido somos. ¡No, está loca, yo no fui! ¿En serio? ¿Ah, no? ¿Y entonces quién fue? Yo. Julián es inocente. Yo lo comencé sin darme cuenta. Chupa, chupa, chupa con las manos. Chupa, chupa, chupa con los pies. Bueno. Les voy a preparar chocolate con leche. ¿Quieren? Bueno. Pérdola, soy muy estúpida. No, muy, muy no. Un poquito nada más. Igual estuve mal. ¿Te perdonás? No. ¿No? Bueno, te perdonaría, pero únicamente si venís a andar en lice conmigo. No, es que yo tengo que volver al hogar. Ay, qué lástima. Bueno, pero si es una vueltita corta, puede ser. No, pero vos no sabés. Me hice a mi voz. Me llenó la planilla. Me hizo todo como corresponde. No, puede ser. A cien, doscientos, hasta trescientos metros por ser una mujer. Lo de cerca es un asco, hermano. Sí, pero ahí está. Ahí está lo grandioso de mi actuación. Ah, sí. No sabés que te sirvió la joda para gastarte un rato, ¿no? Sí, después tiré el poema de Samantha a la basura. No, yo no les estoy diciendo a ustedes que entró como un caballo ese hombre. Sí, ¿sabés qué pasa? Hay muchos bagallos sueltos, hermano. Ah, qué feo, Gil. Pero era chicasso el tipo, no veía nada. No veía que es feo, Gil. Bueno, qué feo. ¿Quién vas, Issa? Escuchame. ¿Cuándo te dan los resultados? La semana que viene. Una semana, me dijo. Sí, ¿Quién vas, Issa? El Gil. Mirá quién vas, Issa. ¿Orá? Sí. ¿Por qué? Sí, Samantha Maceo. Sí. No, no está. ¿Quién la busca? El recepcionista del concurso. Sí. Sí, a ver, espere un segundo que me parece que está entrando. A ver, espere un momento. El recepcionista. No, no, no. ¿Qué te pongas? ¡Hola! Sí. Sí, Samantha. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo? ¿Qué, qué? ¿Me invitas a tomar un café? ¡Ay, espere, señor! ¡Espere, que justo está entrando mi papá! ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Es suerte! Hay que estar atentos para ver salir el sol, para darnos cuenta que el gran día puede ser hoy. Hay que inventar trucos para ganar el dolor. Cuando estamos tristes, cuando estamos tristes, hay que encontrarse el corazón. Todo, 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 es tuyo si querés. ¿Eh? Con una sonrisa, mirá que fácil es. Pronto se contagia, te hace la casada. ¡Guajajaja! ¡No me duele nada! Señora Carmen. ¡Señora Carmen! ¡Ay, qué barbaridad! Ve que estoy con una máscara de belleza. Discúlpeme. Sí, pero no hay momento para molestar. Cuanto más relajada estoy, más se van a acentuar las arrugas. Mil perdones, señora, pero como llegó la correspondencia y usted me había dicho que... Ay, sí, 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 sí. Perdón, 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 perdón. Déjeme, déjeme. Va, déjeme, déjeme. Déjeme, déjeme. Déjeme, déjeme. Sí. Por favor, ¿me prepara un té? Sí, cómo no, señora. Que sea de jamín, ¿eh? Bueno, señora. Ay, carta para Palenita. No, claro, Paulina Gómez, de Perú. Eso, las hermanas deben escribir. Ay, qué gracia, qué gracia, qué gracia. Querida hermana. Ay, qué gracia. Pero lo más importante que tengo para decirte es que recibí una carta de Ramiro Morán muy extraño. Me habla como si alguna vez hubiera habido una relación amorosa entre él y yo. Y también me habla de un dinero depositado en nombre mío. Decime, tu patrón se enfermó de la cabeza. Ay, 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 Valentina. Me mentiste. Entre tu hermana y Ramiro, nunca hubo nada. Y si inventaste una cosa así, puede ser por algo. No, no. Algo muy pesado, Valentina. Ya voy a averiguar. Sí, sí. ¿Hola? Ah, Martín. ¿Puedes venir al bar que está a la vuelta de la fábrica? No, no puedo. Por favor, necesito que hablemos. No podemos quedarnos así. En serio, Martín, no puedo. Bueno, si no podés, te voy a pasar a buscar por tu casa. No, no, está bien. Yo voy para allá. Ok. Te voy a estar esperando en el bar. Chau. Chupa, chupa, chupa con la mano. Chiquitita. Chupa, chupa, chupa con los pies. Chiquitita. Chupa con los pies. Chiquitita. Entonces podemos andar un rato más en bici, ¿verdad? No, no, otro día. Pero al final no estaba tan apurado. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, 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 las que quiero. ¿Y por qué estás conforme con tu mamá? No, no, para nada. ¿Por qué? Porque mi mamá no me da bolillas. Es como que la molesta en todo lo que tiene que hacer. ¿Qué será mejor? Lo que te pasa a vos con la madre que tenés. O lo que me pasa a mí que no tengo a nadie. Yo creo que es mejor no tener padre. Porque para tener y que no te quieran. Si no lo tendrías, no pensarías. Yo siempre pensé que mis padres vivían. Y que algún día los voy a encontrar. Pero ahora ya no. Cuando no me puedo dormir, pienso que no los voy a ver nunca más. Es que siempre voy a estar sola. Si el tipo este se empieza a poner muy pesado con Samantha, va no con Samantha, conmigo. No, en ese caso le decís, ¡Ay, gordo, discúlpame, me encanta, pero yo estoy muy enamorada del facho! ¡Ay, pero qué jodones que sos! Ustedes siguen a ser riendo que si el tipo este sigue insistiendo y se da cuenta que rebota, se la va a agarrar con el libro de Samantha. ¿Y qué es lo mismo? Y lo guarda y no lo presenta en el concurso. Se puede vengar. Ah, no, no. Vos a ese tipo le tenés que denunciar por ascosos sexuales. No, no sé qué. No me tires todo. No me tires todo. Y además, ¿por qué no te pones a limpiar un poquito? Siempre viene acá. Además, lo que les estoy diciendo es serio, loco. Mirá si el tipo este se la empieza a agarrar conmigo. Me quiere atracar. Hola, chicos. Hola, saludos. Hola, saludos. Hola, saludos. Hola, saludos. ¡Cocita divina! Ojo, no soy la única que piensa que es una cosita divina. Vale, usted. ¿Qué querés decir? No, no. Que para nosotros también es muy divino este ojo, ¿no, chicos? ¡Ah, sí, sí, sí! Hola. Hola. Me gustaría que me digas una definición. No hay nada que explicar. Sin embargo, a mí hay cosas que no me han quedado claras. Yo ya te dije lo que me pasaba. No sé qué más querés que te aclare. Pero, ¿cómo puede ser que después de haber estado tan bien juntos, todo se venga vago? Bueno, los sentimientos cambian. Pero así de golpe. ¿Se puede cortar algo así, sin ninguna razón? ¿O hay algo que yo no sé? No, Martín. Yo ya te dije lo que siento. Ya te lo dije. ¿Por qué mejor no decís lo que no sentís? Yo, yo lo lamento. En serio. Te pido perdón. Por favor, te pido, no me pidas perdón. No quiero que me pidas perdón. Yo lo que quiero saber es... ¿Cómo podés cortar algo así? Así de repente. Bueno, por favor, no te alteres. Mi amor, entonces explícame. ¿Por qué dejaste de quedarme? ¿Y si algo malo yo? Nada, ya te expliqué. Yo no siento lo mismo de antes. Mi amor, pero justo ahora, en este momento, cuando yo creo que vos no me necesitás a mí, justo ahora, después de haber estado tan bien juntos, vos a mí me entregaste algo que nunca otro hombre le habías entregado. Bueno, yo... Mi amor, yo quiero que sepas que... que estuve con muchas mujeres antes. Pero fue distinto. Yo estoy seguro que... que nunca quise como te quiero a vos. Y ahora entiendo que nunca hice enamor, de verdad. Con tanto... con tanto cariño, con tanta ternura. Por favor, Martín, no hablemos mal. ¿Vale? Yo nunca le hablé a una mujer como te esté hablando vos. A mí nunca me gustó dar explicaciones. Lo que pasa es que... a mí nunca una mujer me importó como me importaba vos. Y yo nunca quise... como te quiero a vos. Yo no te puedo decir más nada. Lo único que sé... es que no quiero seguir. yo ya no siento lo mismo de antes. Entonces, ¿se... ¿se terminó? Sí. Se terminó para siempre. No. Gracias por ver el video.